Digital Enterprise es una compañía especializada en computadoras, al igual que fotos y video, para toda ocasión. Recuerda que si tu computadora está muy lenta o tiene virus, entonces es momento de visitar a mis amigos de Digital Enterprise. O puedes llamar al teléfono 512-821-9190. Y también se venden y se reparan celulares a los mejores precios de Austin. No se les olvide de visitar a mis amigos de Digital Enterprise. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando estamos cargando, esta reina de lugar ¡Aplausos para el reto! Mis cantos me han quedado, ya no bailan por favor Y te vemos con la plaga, tu amigo se acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando estamos cargando, esta reina de lugar Vamos con el cura, pues ya me quiero casar Si es que se hagan muy bonitas y no se sabe bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando estamos cargando, esta reina de lugar ¡Que se escuchen esas palmas! ¡Dormirnos! ¡Venga! ¡Que se escuchen esas palmas! ¡Dormirnos! ¡Dormirnos! ¡Venga! Y cuando estamos cargando, esta reina de lugar Vamos con el cura, pues ya me quiero casar Es que se hagan muy bonitas y no se sabe bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando estamos cargando, esta reina de lugar Vamos con el cura, pues ya me quiero casar Es que se hagan muy bonitas y no se sabe bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando estamos cargando, esta reina de lugar Gastando a caer el ohno, mi gusta bailar Y cuando estamos cargando, esta reina de lugar La plaga, me gusta bailar Y cuando estamos cargando, esta reina de la plaga Y entonces, yo le hago un libro Gracias.